¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Sergio nos tiene un invitado súper especial que nos habla de tendencias y zapatos. ¡Hola, Sergio! Bueno, María Camila, le cuento que estamos en un lugar icónico de Bogotá, en el barrio La Candelaria, y el estilo está en todas partes, por eso nos vamos a encontrar con Emerson, que es un samario que hace algo muy especial. Acompáñenme acá para que lo vean. ¡Hola, Emerson! Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Zapatos? Sí, por el momento haciendo mi calzado, que es mi estilo, lo hago en la calle, para todo el mundo. ¿Cómo es, digamos, cuánto tiempo se demora haciendo unos zapatos como estos? Por ahí, este estilo que estoy haciendo, unas tres, cuatro horas, dependiendo del trabajo que lleve, dependiendo del estilo que quiera la persona, pues tiene su tiempo limitado. Este, por ahora, unas tres, cuatro horas. ¿Qué hace un samario en Bogotá, en La Candelaria, haciendo zapatos? Pues rico, nada, pues con mi arte, con mi trabajo, me gusta llevarlo a varias partes, y ahora estoy en estos momentos aquí, en la nevera, vacilándomela, disfrutando de la libertad que tengo, y bueno, exponiendo mi trabajo para que la gente disfrute de un buen calzado. ¿Tiene redes sociales donde lo puedan encontrar, en alguna forma? Sí, claro que sí, manejo un Instagram, el nombre del Instagram, Artesamario. Artesamario, bueno, arroba Artesamario, para que vean, miren, todo este tipo de zapatos que son tan lindos y hechos a mano, pues que tienen una calidad increíble. Bueno, nada, mucho amor para todos, aquí estamos para servirle, y pues nada, mente positiva, mente positiva y mucho amor en todo. Ante todo, ¿cuál es su estilo? ¿Cómo define su estilo? Mi estilo, pues caribeño, 100%. ¿Estilo caribeño libre? Libre, libre, claro que sí, todo el tiempo. Listo, gracias. Sergio, la moda y las tendencias son súper importantes, gracias por actualizarnos. Mediante este medio. Nuestra invitada de hoy es Sharik. Sharik, bienvenida. Permiso, ¿cómo estás? Sharik, encantada de tenerte acá, un gusto. Sharik, háblanos un poquito sobre tu música, ¿cómo te inspiras tú para crear? Bueno, les cuento que vengo con mucha música súper buena, para que estén súper pendientes, y yo me inspiro mucho, como por las experiencias que a través de mí pueden sentir las otras personas. Entonces, como que en la canción Noches Medallo, para que vayan a escucharla, es como de una noche, acá Medellín, que dos personas como que se gustan, pero, o sea, a escondiditas. Entonces, sí, me inspiré como a través de esa historia y ahí voy, gracias a ellos. Sharik, háblanos sobre tu estilo de vida. ¿Cómo es tu día a día? ¿Estudias? ¿No estudias? ¿O cómo haces para arreglarte y distribuir tu tiempo? Bueno, les cuento que yo tengo 14 años. Y, bueno, yo me levanto, me metieron a clases de música, clases de baile, porque un artista no solo es como la voz. Sí, entonces, estoy como en todo ese proceso, salgo de una clase, voy para otra, esta semana he tenido varias entrevisticas, entonces ahí voy, gracias a Dios. Sharik, he visto en tu Instagram que eres muy fotogénica, que te gustan mucho las fotos, ¿qué prefieres, fotos o videos? No sé, yo creo que fotos, pero en ocasiones es mejor como un videito, porque transmite más y puedo mostrar más que una foto. ¡Háblanos de tu estilo! Tienes una pinta muy llamativa, como con un color un poquito neutro, pero que se ve muy fashion. ¿Cómo es tu estilo? Ay, no sé, a mí me encanta mucho así la moda, las marcas, entonces siempre trato como que de verme lo mejor posible, porque un artista también es mucho... Imagen. Ajá, imagen. Siempre. Ahora cuéntanos sobre tus redes sociales e invítanos para que estemos súper pendientes de todo tu contenido. Bueno, los quiero invitar a todos a que vayan a seguirme en Instagram como charikmusic-bajo, por allá los espero. Sharik, qué estilo tan bonito y qué artista tan interesante, muchas gracias por acompañarnos. Sí, bueno y todos con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada, pero el estilo, permanece. ¡Gracias!